No baja ¿Qué le sucederá a Ofelia? ¿Eh? Buenas tardes Ofelia, tu amigo vino a verte ¿Amigo? Imposible Ofelia, ven aquí No, no lo son ¡Ofelia! ¿Tayler? ¿Tú no quieres que tus amigos te vean con una friki gótica? ¿O sí? Él estaría mejor sin mí, ¿verdad? Que él saliera contigo fue... Lástima ¿Olvidaste tu... Tu... ¿Ofelia? ¿Ofelia? ¡Ofelia! ¿Ofelia? ¿Tayler? ¿Cómo es que estás aquí? Yo... Olvidaste esto Y... Yo... Estaba preocupado por ti ¡Heliz... ¿Nos par�? ¿Qué? ¡Ofelia! ¿Tú no quieres ver ¿No es tan ojo eso? ¿No es más São... ¿No es más que te sale... ¿Esto te sale... ¿Apulado, ¿�o? ¿Qué? ¿Esto te sale...